Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no entiendo discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco su sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me bró tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio no ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que te aman tú Solo por eso tú me besas en el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué has fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tus instintos naturales En cambio tus instintos siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones